¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 4, 3, 4 2, 5, 6, 7, 0 5, 6, 7, 0 6, 7, 0 Le subo al escenario por las nubes de Perú ¿De nada quieres tú? ¿De nada quieres tú? ¡Suscríbete! 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 y una cárde, si hubo llicadí, a mi altri canto se pide en el peinado. El aprecio del faxón, hoy hay en el peinado. Tu agúriera a peinado, mi madre de suelo, no fue en el escudado, se una tupentión, Y a mis mare, un fin por menos, solo por ver de ti. Ahora es tu, chiste, no te dejo de sufrir. ¡De más tú la vez, Pedro! 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 ¡Eh! ¡De más tú la vez, Pedro! ¡De más tú la vez, Pedro! ¡De más tú la vez, Pedro! ¡Grande! ¡Qué grande el tío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!